Sofía, Isabel, ¿algo que quieran compartir con la clase? ¿Cuál fue el chiste de su risa? Las estamos esperando. Detuvimos la clase para escucharlas. Sofía. Nada, nada que le importe, maestra Maitiche. ¿Qué dijiste, Sofía? Nada, dije. Nada, ¿ok? Voy a dar la clase. Vieja Maitiche. ¿Qué dijiste, Sofía? Dije, niños Maitiches. ¿Ok? ¿Qué bien Maitiches? ¿Ustedes a lo suyo y yo a lo mío? ¿O no, maestra? Así es, Sofía. ¿Y a ti qué te gusta hablar tanto? Dinos, ¿de qué tratan las ciencias naturales? ¿Te estamos esperando? Si estás risa y risa y plática y plática en medio de mi clase es porque ya te lo sabes todo. Así que dinos. Si no me respondes, te voy a bajar un punto en tu calificación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!